Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre este hongo que es un hongo descomponedor de madera perteneciendo a la familia de los Ganoderma es un Ganoderma resinaceum un hongo muy importante para la elaboración de remedios holohomepáticos para sus cultivos contiene entre otras sustancias ergosterol, acetato de ergosterol peroxido de ergosterol, cerebisterol y también ácido ganodermico DM muchos de estos compuestos son antimicrobiales tienen una actividad muy importante con las bacterias gram negativas y gram positivas sobre todo también a diferencia de otros Ganoderma como Ganoderma lucidum o Ganoderma aplanatum tienen un fuerte efecto insecticida y coincidentemente con el Ganoderma aplanatum y Ganoderma lucidum es un remedio fungicida muy importante ya que este hongo una vez que aborde un árbol cuida el ambiente para que no entre ningún otro hongo a competir con él quiere decir que este hongo en sus metabolitos secundarios tiene un fuerte rasgo de competencia con otros hongos y por ende se convierte en una excelente fungicida para elaborar la tintura madre fungicida de Ganoderma resinaceum se elabora en etil alcohol es un hongo que se encuentra principalmente sobre los encinos pero también se puede encontrar en otros árboles por ejemplo en sapindusaponaria y en otras especies a diferencia de Ganoderma aplanatum que es también utilizado en la holohomepatía Ganoderma resinaceum es un potente larvicida como sabemos dependiendo del vehículo que se utiliza para extraer los componentes vamos a extraer componentes diferentes para extraer los metabolitos secundarios con efecto larvicida es importante preparar la tintura madre en trementina no en alcohol sino en trementina posteriormente las dinamizaciones las realizamos en un medio de agua este hongo una vez que coloniza un árbol desarrolla una intensa actividad enzimática que tiene como consecuencia vasodilatación y también adelgazamiento de la savia porque el árbol en principio hace un esfuerzo muy fuerte para eliminar el hongo coagulando su savia alrededor de las primeras esporas del hongo pero ese a la vez tiene que defenderse tiene que adelgazar la savia y lograr un efecto anticoagulante para poder penetrar las defensas del árbol este efecto de adelgazamiento de la savia lo utilizamos precisamente para hacer más líquida más circulante la savia en las plantas cuando aplicamos este remedio en forma homeopática pero desde luego el efecto también dependerá de la potencia homeopática utilizada las potencias bajas van a adelgazar la savia en las plantas y las potencias altas van a aumentar la coagulación de la savia dentro de las plantas resumiendo este hongo es un fungicida de amplio espectro bactericida contra las bacterias gran positivas larvicida potente insecticida contra Sporocera litoralis o Citophilus orisae entre otros un potente antiviral vasodilatador y promotor de movimiento de la savia y lo más importante como todos los recursos o los homeopáticos se encuentran en su alrededor no cuesta absolutamente nada y está a su disposición en cualquier momento